Adentremos en el reino vegetal, donde descubriremos un asombroso espectáculo de diversidad entre las plantas y flores más extrañas del mundo. Encontramos maravillas botánicas que desafían las convenciones estéticas y funcionales. Estas criaturas vegetales únicas, con sus formas inusuales, colores vibrantes y adaptaciones sorprendentes, nos transportan a un fascinante mundo donde la naturaleza exhibe su creatividad en formas extraordinarias. Y bienvenidos a un nuevo video en el que les mostraré las 10 plantas y flores más extrañas que existen en nuestro planeta. En el puesto número 10 tenemos a la rosa de Jericó. La rosa de Jericó es una planta fascinante y enigmática conocida por su naturaleza extraordinaria. Aunque a menudo se le llama rosa, en realidad no es una rosa en el sentido convencional, sino más bien una planta del desierto que pertenece a la familia de las Celagine Yaceae, lo que la hace verdaderamente única en su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas y su capacidad de resurrección aparente. Esta planta se seca completamente durante las épocas secas y parece muerta, enrollando sus ramas y formando una bola seca. Sin embargo, cuando se coloca en agua resurge mágicamente, se expande y recupera su verdor en cuestión de horas. Este fenómeno le ha conferido una reputación simbólica de resiliencia y renacimiento, originaria de regiones desérticas como el norte de África y el Medio Oriente. La rosa de Jericó ha sido asociada a lo largo de la historia con diversos significados espirituales y rituales. Su capacidad de revivir después de la desecación la convierte en una maravilla botánica extraordinaria y en un símbolo de persistencia en condiciones adversas. En el puesto número 9 te traigo la planta Taka Chantrieri. La Taka Chantrieri, comúnmente conocida como flor murciélago o planta murciélago, es una especie botánica que destaca por su inusual y fascinante apariencia. Originaria del sudeste asiático, esta planta tropical pertenece a la familia Dios Corea Segae. Lo que la hace extraordinaria es su inflorescencia única, que se asemeja a la cabeza de un murciélago en vuelo. La flor de la Taka Chantrieri se compone de bracteas oscuras y amplias que rodean una espiga central, que se asemeja a las alas extendidas de un murciélago. En el centro se encuentran las flores más pequeñas y discretas. Esta característica distintiva le otorga a la planta su nombre común y contribuye a su reputación como una de las flores más extrañas y misteriosas del reino vegetal. Además de su apariencia única, la Taka Chantrieri prefiere ambientes cálidos y sombreados, respirando en suelos húmedos y bien drenados. Aunque no es común en jardines tradicionales, su rareza y su aspecto inusual la convierten en una elección intrigante para aquellos que buscan incorporar plantas distintivas y exóticas en su paisaje. En el puesto número 8 tenemos a una impresionante flor llamada Amorphophallus titanum. La Amorphophallus titanum, conocida popularmente como flor cadáver o titanarum, es una planta que destaca por su extraña y única morfología. Originaria de las selvas tropicales de Sumatra, Indonesia. Esta planta pertenece a la familia Araceae. Su característica más sensual es su inflorescencia masiva, que se asemeja a la forma de una gigantesca flor. La flor cadáver es famosa por su gran tamaño y su olor distintivo, que a menudo es descrito como el de carne en descomposición. Este fuerte olor atrae a los polinizadores, como las moscas carroñeras, que son engañadas pensando que están a punto de encontrar un cadáver en descomposición. Aunque su aroma puede resultar desagradable para los humanos, la planta ha ganado admiración por su floreza y capacidad para generar interés público cuando florece. Además de su peculiaridad olfática, la Amorphophallus titanum es conocida por su tamaño imponente, alcanzando alturas de varios metros, y su flor puede tener un diámetro de más de un metro. La planta pasa la mayor parte de su vida en forma de tubérculo subterráneo, solo floreciendo ocasionalmente después de un periodo de varios años. lo que agrega un elemento adicional de rareza y misterio a esta planta extraordinaria. En el puesto número 7 te traigo a la flor de beso, o flor labios de beso. La flor labios de beso, científicamente conocida como Saechotria elata, es una planta que se destaca por su apariencia inusual y llamativa, originaria de las regiones tropicales de América Central y del Sur. Esta planta pertenece a la familia de las rubia ceae. Aunque comúnmente se la llama labios de beso, su nombre más distintivo es el de Hooker's Lips, debido a su parecido con unos labios voluptuosos. Lo que hace a esta flor extraordinaria es la apariencia de sus bracteas, estructuras foliares modificadas que rodean la verdadera flor. Estas bracteas son de un rojo intenso y tienen la forma de labios, creando la ilusión de un beso con labios pintados. Este peculiar aspecto es una adaptación para atraer a los polinizadores, como mariposas y colibríes. Además de su función biológica, la Saechotria elata ha ganado popularidad por su aspecto inusual y atractivo. Es una muestra de la diversidad sorprendente de la flora tropical y de cómo las plantas han evolucionado para aprovechar estrategias visuales llamativas en la búsqueda de la polinización. La flor labios de beso es un hermoso ejemplo de la creatividad de la naturaleza. En el puesto número 6 te traigo la planta Calcealaria uniflora. La Calcealaria uniflora, conocida como zapatillas de Darwin o simplemente zapatillas, es una planta que destaca por su apariencia inusual y distintiva. Originaria de América del Sur, se encuentra en países como Chile y Argentina. Su nombre común se deriva de la forma de sus flores, que se asemejan a pequeñas zapatillas o bolsas. Lo que hace a la calceolaria uniflora tan peculiar es la morfología de sus flores. Estas tienen una forma única, con un labio interior grande y abultado, que se asemeja a la punta de una zapatilla o a un pequeño bolsillo. Este labio, de colores vibrantes, actúa como una estructura de aterrizaje para los polinizadores, como abejas y otros insectos. Además de su extraña forma, las zapatillas de Darwin han sido objeto de interés botánico y científico, debido a su variabilidad genética y adaptación a diferentes entornos. Esta planta, singular, demuestra cómo la naturaleza puede dar lugar a formas y estructuras extraordinarias, para facilitar la reproducción y la supervivencia. En el puesto número 5, te traigo a la Haidnora africana. La Haidnora africana es una planta sumamente extraña y fascinante que se encuentra en las regiones desérticas de África, como Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. Lo que hace que esta planta sea tan peculiar es su apariencia y su comportamiento inusual. La Haidnora africana es una planta subterránea, con la mayor parte de su estructura oculta bajo la arena. Solo muestra sus flores en la superficie. Estas flores son carnívoras y emiten un fuerte olor a carne podrida para atraer insectos, como escarabajos y moscas, que normalmente se alimentan de cadáveres en descomposición. Una vez que un insecto entra en la flor, ésta se cierra atrapando al insecto y liberando polen sobre él, para facilitar la polinización. Además de su comportamiento intrigante, la Haidnora africana carece de hojas verdaderas y realiza la fotosíntesis principalmente a través de las raíces. Su adaptación única a los desiertos africanos y su método distintivo de reproducción, la convierten en una de las plantas más extrañas y notables del reino vegetal. 4. Te traigo a la planta Dracunculus vulgaris El Dracunculus vulgaris, conocido como dragón negro o harún de dragón, es una planta que se destaca por su apariencia inusual y su peculiaridad originaria de los Balcanes y el suroeste de Asia. Esta planta pertenece a la familia Araceae y es conocida por su singularidad tanto en términos de forma como de comportamiento. Lo más llamativo del Dracunculus vulgaris es su inflorescencia, que se asemeja a un dragón enrollado a una serpiente. La Spadice, una estructura que sostiene las flores diminutas, se eleva desde un bulbo grande y está envuelta en una bractea en forma de hoja que simula una piel de serpiente. Esta bractea puede variar en color, desde verde hasta púrpura oscuro, contribuyendo a su apariencia inusual. Además de su aspecto exótico, la planta emite un olor fuerte y desagradable para atraer a los polinizadores, como moscas y escarabajos. Este mecanismo de polinización, combinado con su apariencia única, hace que el Dracunculus vulgaris sea una adición peculiar y distintiva en jardines botánicos y colecciones de plantas raras. Su singularidad le otorga un lugar especial entre las plantas más extrañas y notables. Y bueno, finalmente llegamos al podio, en donde se encuentran las tres plantas o flores más extrañas del mundo. Y en el puesto número 3, y con la medalla de bronce, tenemos a la planta Clatrus archeri. El Clatrus archeri, conocido como huevo fétido o estrella enrejada, es una especie de hongo que se destaca por su apariencia verdaderamente extraña y única. Originario de Australia y Nueva Zelanda. Este hongo pertenece a la familia Falaceae y es conocido por su aspecto distintivo, que parece sacado de un mundo fantástico. Lo más peculiar del Clatrus archeri es su estructura de frutificación. Cuando está en desarrollo, emerge de un huevo subterráneo y se despliega en una forma de rejilla o estrella enredada. Las estructuras de la rejilla están impregnadas con una masa de esporas fétidas que atraen a las moscas, que ayudan a la dispersión de las esporas. El huevo, que precede del crecimiento de la rejilla también es único y tiene un olor desagradable. La apariencia general del Clatrus archeri es tan peculiar que a menudo se le describe como algo de otro mundo. Su ciclo de vida, su aspecto extraordinario y su capacidad para liberar olores inusuales contribuyen a su estatus como una de las especies de hongos más extrañas y notables. En el puesto número 2 y la que se lleva la medalla de plata en esta top es, nada más y nada menos que, la planta Penantia bailiciana. Penantia bailiciana, también conocida como árbol del dragón de los antípodas. Es una planta extremadamente rara y peculiar, originaria de Nueva Zelanda. Esta especie se destaca por varias características que la hacen inusual y fascinante. La particularidad más notable de la Penantia bailiciana es su sistema de reproducción. Esta planta es Diondioica, lo que significa que hay individuos masculinos y femeninos y los árboles de esta especie han desarrollado una estrategia única para la polinización. Los árboles femeninos producen flores que emiten un olor similar al de un ave en descomposición para atraer moscas. Sus principales polinizadores. La rareza de esta estrategia y su adaptación específica a las moscas las convierten en un caso notable de coevolución. Además, la Penantia bailiciana es una de las plantas más raras del mundo, con una población extremadamente limitada. En estado silvestre, antes de su descubrimiento en la isla de Tree Kings, en Nueva Zelanda en 1945, se pensaba que estaba extinta. La combinación de sus características inusuales, su estrategia única de polinización y su estado de rareza contribuye a la singularidad de esta planta en el reino botánico. Y bueno, hemos llegado al puesto número 1 y en donde se encuentra la más extraña de todas las plantas. Y esa es, nada más y nada menos que, la planta Welwitschia mirabilis. La Welwitschia mirabilis es una planta verdaderamente extraordinaria y única, endémica de los desiertos de Namibia y Angola en África. Esta planta resalta por su apariencia extraña y su asombrosa longevidad. Lo más distintivo de la Welwitschia mirabilis es su apariencia única y singular, aunque puede parecer un conjunto de hojas desordenado y desgarrado. Estas estructuras foliares son en realidad permanentes y continúan creciendo a lo largo de la vida de la planta. A menudo se le describe como una planta que parece haber sido diseñada por el viento. Una característica asombrosa de la Welwitschia mirabilis es su increíble longevidad. Algunos individuos de esta especie han sido estimados en vivir entre 2.000 y 3.000 años. Esta longevidad excepcional la convierte en una de las plantas más longevas conocidas en el reino vegetal. La Welwitschia mirabilis es capaz de sobrevivir en entornos desérticos extremadamente hostiles, obteniendo agua de la niebla costera y adaptándose a condiciones adversas. Su rareza, aspecto peculiar y capacidad para resustir durante milenios, la convierte en una de las plantas más inusuales y notables del mundo vegetal. Y bueno, hasta aquí este top 10 de las plantas, flores y también un hongo que se me fue más extraños que existen. Y nada, espero que te haya gustado mucho el video conociéndolas a todos y cada una de ellas. Y nada, si te ha gustado deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!